hola amigos cómo están mi nombre es claudia mendoza soy pro master organic nails y el día de hoy te traigo un diseño que espero que te guste acompáñame a realizarlo una vez preparada nuestra uña natural recuerden todos los procedimientos que ya hemos explicado en diferentes vídeos y ya nada más aquí estructura una de las puntas más comunes del salón que es la almendra clásica es una classic al mundo vamos a utilizar nuestra paleta esta paleta vamos a colocar los colores a utilizar porque vamos a trabajar un efecto de degradación con figuras geométricas voy a utilizar de colores obscuros a clar el primero que vamos a utilizar va a ser el color magenta de los óleos painting gel y vamos a tomar un poco de este producto con nuestra espátula ahora utilizaremos el color fuchsia de los óleo painting gel y vamos a ir colocando estos colores del más oscuro al más claro ahora seguiremos con el color pink el color pink de los óleo gel el color rosa simboliza la amabilidad lo positivo lo sentimental la sensibilidad cortesía y buena educación muchas de las veces nosotros las mujeres nos identificamos muchísimo con este color nuestras clientes y no me dejarán mentir es uno de los colores que más solicitan o más piden en el salón vamos a continuar ahora con el siguiente color que es el óleo painting gel white nosotros vamos a poder partir de este color blanco y vamos a poder darle más luz a cada uno de estos colores que ya utilizamos y lo que voy a hacer es ir colocando también un poco de cada uno al lado como pueden ver acá para irle dando luz a cada uno de los colores para luego hacer una mezcla con un medium y poder deslizar de mejor manera los óleos una vez que ya terminamos de hacer todas las mezclas piense ya hice una técnica de degradación o sea es decir que voy del obscuro al claro sin embargo le aplique el blanco para darle tonalidad ahora voy a trabajar con el sailor white que va a ser mi técnica o el medium para trabajar en micropintura estos óleo y pondré una pequeña cantidad apoyándome de la espátula de esta forma y también en el blanco ya que necesito que esté más diluido vamos a hacer la mezcla y continuamos una vez que ya terminamos de integrar lo que es el color gel para hacerlo mínimo fíjense que ya de alguna forma ustedes pueden notar que está más líquido el óleo gel y vamos a trabajar con dos pinceles vamos a trabajar con estos pinceles como pueden apreciar son los liner y es el triple 0 s el triple 0 m de nuestra línea de arte los dragwind nail art empezaré a trabajar con el m ya que voy a aplicar trazos más largos tomando el color más oscuro lo primero que voy a hacer aquí es una línea y esta línea la voy a llevar como hasta esta parte y ya aquí seccionó el primer cuadrante ya que lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente trabajar en secciones la siguiente va a estar acá justamente y vamos a ir trabajando acostando el pincel yo lo que necesito es que para poder trabajar esta técnica es importante si hacerla una línea gruesa para ir degradando de línea en línea y que se pueda ver esa armonía del color ahora vamos a limpiar nuestro pincel y vamos a continuar con el siguiente color puedes curar en caso de que tengas miedo de sobrepasarte o de que de alguna manera tú pienses que se va a mezclar siempre tienes que tomar el dedo de tu cliente y apoyar tu brazo en lo que es la mesa de trabajo tu dedo meñique o tu dedo nular puedes apoyarlo en tu otra mano para poder hacer una palanca y de alguna manera no lograr mover el pulso vamos a continuar y trata de no tocar ya el color que aplicaste con el pincel es muy fácil poder hacer este tipo de degradaciones o técnicas ya que se presta perfectamente para poder hacer estos trabajos no está despeinado es un pincel muy muy flexible que te va a ayudar bastante bien a hacer esta técnica entonces y así mismo vamos a ir trabajando el segundo cuadrante vamos a continuar con el siguiente color que es mucho más claro vamos a hacerlo así de manera inversa más fácil de aquí hacia atrás levanto el pincel para no manchar la piel de nuestro cliente alterno ahora utilizando el s ya que es más corto este lado incluso puede dar un efecto como si fuese aerografía si lo haces correctamente y con trazos muy bien hechos y puedas practicar tus trazos para ir perfeccionando tu técnica de micropintura también se le llama manualzada puedes llamarla como tú prefieras pero cuando son trazos minuciosos como estos puedes decirle también micropintura ya que estás utilizando pinceles muy muy delgados y ahora vamos a colocar el blanco ya para rellenar este cuadrito o el final de este pequeño cuadro que sale a un lado también lo puedes rellenar con el sharp que es mucho más grueso y sirve para hacer rellenos muy bien ahora continuaremos con lo siguiente vamos ahora a pasar de claro a oscuro vamos a trabajar de claro oscuro los siguientes otros cuadros ya que se nos va a facilitar más porque ya tenemos dimensionado hasta dónde vamos a trabajar ahí está ustedes pueden ir curándolo para evitar algún riesgo de que la cliente se movió o se dañó ya que si se pueden dar cuenta si es un trabajo laborioso este tipo de diseño pero muy bonito para trabajar en salón ya que es algo diferente y sobre todo puedes hacerlo en una o dos uñas cuanto mucho para que así no sea un trabajo muy pesado ahora mire del claro al obscuro cuando trabajamos en uñas o somos artistas de uñas debemos tener en cuenta las tendencias de casas de moda telas etcétera para poder hacer un excelente trabajo y poder tener que ofrecer a nuestros clientes en nuestro salón de esa manera vamos a poder vender las técnicas mucho más elaboradas o también tendencias donde muchos clientes quizás no tienen la noción de qué deben hacerse o qué quieren hacerse y ustedes ya al tener estas teorías pueden venderse los trabajos como un menú especial para poder trabajar en sus salas técnicas o también en salones grandes porque no aquí ya estoy colocando el último color que es el más oscuro recuerden que estamos trabajando colores de manera monocromática ahora sí vamos a poder terminar de acomodar algunos otros colores en el área de cutícula y llevaremos a lámpara por unos 30 segundos una vez terminado el tiempo decorado fíjate que ya está completamente terminado nuestra decoración puedes hacerla así puedes hacer un rombo o también círculo y ahora vamos a utilizar el make coat aplicaremos una capita de make coat tú puedes decidir si lo quieres brillante o mate y llevaremos a lámpara por unos 30 segundos una vez transcurrido el tiempo decorado ya quedaría aquí nuestro diseño quédate a ver el diseño final en mano para que puedas realizarlo de la misma manera bueno amigos eso fue todo por el vídeo del día de hoy no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en ver todo lo que pasa aquí en el canal de organic gracias por estar acompañándonos y recuerda mi nombre es claudia mendoza pro master organic nails nos vemos en un siguiente vídeo